Hola amigos y bienvenidos a un nuevo programa de MotuLA TV. Mi nombre es Mike Bach y bueno, para el programa de hoy vamos a estar hablando de Masters of the Universe Revelation. Como bien sabemos, esta serie va a estrenarse el 23 de julio por Netflix. Una serie que nos ha dado mucho de qué hablar, tanto de controversia como de ilusión. Lo bueno es que muy pronto vamos a descubrir qué tiene que ofrecer. Y antes de verla, siento yo que hay elementos que deberíamos de tener frescos y es por eso que estamos acá. Al ser esta serie una continuación de la serie de los ochentas, o al menos eso nos indican, pues es bueno tener ciertas cosas presentes antes de verla. Aunque no van a ser sumamente necesarias, sí sería bueno, o al menos siento yo, que vendrían a ayudar o aportar bastante, para disfrutarla un poco más, basada en la sinopsis que nos dieron, estos episodios que vamos a estar discutiendo y refrescando a continuación. Vamos a verlos. Tila's Quest. En este episodio de Filmation nos enteramos por primera vez de mucha información relevante en el canon de Masters of the Universe. El episodio se encarga de hacernos saber que Mana Tharms en realidad no es el padre biológico de Tila, solo su padre adoptivo. Nos deja claro que Tila es la hija de Sorceres y que su destino es grande, ya que será ella quien tomará el manto de guardiana de Grayskull una vez que Sorceres no pueda más. En el episodio, Tila busca información con el oráculo para saber más sobre su madre. Este le revela todo lo que ella necesitaba saber, pero Sorceres se vio obligada a borrarle la memoria, porque esa información ella aún no la puede manejar. Necesita madurar más y esperar al momento adecuado para revelarle su destino. He-Man fue testigo de esto y le juró a Sorceres guardar el secreto también. The Shaping Staff. Este episodio está acá por una razón. Hemos visto por medio de capturas y hasta por la figura de Skeletor de Revelation que utilizarán en cierta forma el Shaping Staff. En este episodio logramos ver los poderes tan tremendos de este báculo, transformando a He-Man en una estatua de oro, a Orco en un grillo, a Sorceres en un árbol y hasta Randor en una cabra. Pero no solo esto salió de este episodio. La razón principal del por qué hablamos de esto es porque en él debuta Faker. Este episodio escrito por Paul Dini nos dio la primera y única aparición de este personaje en la serie. Lamentablemente no se veía como la figura. En el episodio solo se veía como un He-Man normal pero con ojos brillantes, aunque en el script lo describía de forma distinta. He-Man tiene una lucha contra su impostor durante el episodio. Faker cae al pozo sin fondo de Grayskull. En un diálogo de Skeletor, él indica que con el poder del báculo de las formas, este podrá sacar a Faker o al impostor del abismo cuando él quiera. Y al parecer todo indica que en Revelation esto podría retomarse, ya que tanto Faker como el báculo serán utilizados en la serie. The Problem with Power En este episodio pudimos ver como la confianza y seguridad de He-Man se desplomó debido a que creyó que mató a alguien por su imprudencia. Claro, todo fue un plan de Skeletor junto al general Tataran, pero pudimos ver una faceta importante en el campeón de Eternia. Además, nos reforzó el interés amoroso entre He-Man y Tila en la serie de los ochentas. Prince Adam, no more. Similar a la razón de Problem with Power en cuanto a las inseguridades del personaje, durante este episodio logramos ver el peso que le genera a Adam tener que mentirle a sus padres y como duda de sí mismo al haber tomado la decisión de llevar en sus hombros el peso tan importante de ser el campeón de Eternia. Adam quería demostrarle a su padre que él es capaz de ser responsable y como él tiene el mismo valor que el mismo He-Man. En este episodio vemos como Tila es forzada, sin ella saber por qué, a tomar el manto de Sorceres. Todo esto pasa al Skeletor haber mandado a Soar a otra dimensión con su nuevo rayo sin darse cuenta. Tila es entrenada por el espíritu de Grayskull para adelantar su deber como la siguiente hechicera del castillo. Bueno mis amigos, esos episodios siento yo que van a ser claves o siempre son importantes a la hora de pensar en Masters of the Universe, en especial si son una continuación y como lo dije al puro principio, pues basado en lo que parece ser la sinopsis del programa. Al ser Tila un personaje clave en esta saga, pues esos elementos tienen que estar presentes, además de ciertas cositas que tal vez habíamos olvidado. ¿Qué esperan ustedes de Revelation? Yo sé que tiene mucha controversia, hemos discutido un montón. Sabemos que por dicha, todo eso que hemos discutido y todo eso que nos preocupa, hasta el momento son sólo rumores, estamos especulando, no hay nada concreto aún. Todo eso es simplemente una discusión sana. La única forma de saber si esto es cierto o no es al ver la serie hasta el 23 de julio. Ahí es cuando nos daremos cuenta si todo eso que nos decían era cierto. No caigamos en pánico aún, demos el chance, mantengamos esa ilusión, ese positivismo y esperemos lo mejor. Con eso me despido mis amigos y muchísimas gracias por haber estado conmigo en otro programa de Motulatv. Nos vemos, hasta la próxima.